¿Qué estás sudando? ¿Qué son esos nervios? Yo no sé. ¿Te da que ya estás viejillo? ¿Te puede traer agua al brother? Decime una cosa, Capetche, cuando vos te casas, ¿a dónde vas a ir a celebrar tu fiesta de espella soltera? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, se va a la que? Oye, que Kitty no me terminó casando. Me arrepiento, va a estar duriendo. ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? Vamos a decirle a nuestra amiga que se levante, ¿verdad? Para ver las medidas. Estamos llevando para YouTube, ¿verdad? Sí, para ver las medidas. Para la página también. Para explicar todo eso. Capetche, vos que... Yo ya puedo describir, ¿verdad? Puedes describir. Es una morena de una piel bien bronceadita. La cintura, cintura como de mi guitarra. Se parecen hermanas con la guitarra mía. Oye, sí. Mira, más o menos metro, metro sesenta y cinco. Está bien pulida. ¿Está bien pulida? Sí, está bien pulida. Tiene unos ojos increíbles que parece que lo está llamando a uno con la mirada. Ven, 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 le dice a uno. Y los labios ni se diga, ¿verdad? ¿Ni se diga? Y ni se diga como dice, José, como dice, tu labio. ¿Te acuerdas? Vámonos. ¿Vas a cantar esa? Vámonos. Vamos a ir a cantar a José, tus perfumes de mujeres. Lo que hay que tú liberar, lo que hay que tú liberar, lo que hay que tú liberar, son tus perfumes de mujer. Tus ojos. Mira qué bonitos. Agua para la marinera. Mira qué marinera más linda. Y vino de ese bestia. A mí me hubiera gustado el negro. Pero viene bien con mi hija. Pero, no, no, no. ¿Te parece? Me parece. ¿Papas? Tus ojos son de colibrí. Ay, cómo me alenten ya. Ay, cómo me alenten ya. Tus ojos son de colibrí. ¿Cómo dice? Son tus perfumes de mujer. Lo que hay que es tu libre ya. Lo que hay que es tu libre ya. Son tus perfumes de mujer. Tus labios. Con ese besito que me dio, sentí como un pequeño pasaje con un coral. Otra vez, Otra vez. Tus labios, Otra vez. Tus labios. Quiero sentirlo, chiquita, linda. Ay, 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 si casi me quedo acalambrado. Repita, repita, repita. Tus labios. Son tus labios. Pésalos de flor. Toma besor y peña. Toma besor y peña. Tus labios. Pésalos de flor. Son tus perfumes de mujer. Lo que hay que es tu libre ya. Lo que hay que es tu libre ya. Son tus perfumes de mujer. Son tus perfumes de mujer. Lo que hay que es tu libre ya. Lo que hay que es tu libre ya. Son tus perfumes de mujer. Bueno, cosita linda, viene la parte más importante. De verdad. Tus pechos. Déjame ver un poquito. No es que esté pidiendo demasiado, solo es para inspirarme. Tus pechos. De dios, primo mío. Ay, me termino de escriar oído de día. Yo creo que son como las de Real Madrid. Qué mal. Vuelva al celular. Tus pechos. Cántaros de miel. Como el reverbero de herencia. Como el reverbero de herencia. Tus pechos. Cántaros de miel. Son tus perfumes de mujer. Lo que hay que es tu libre ya. Lo que hay que es tu libre ya. Son tus perfumes de mujer. Son tus perfumes de mujer. Lo que hay que es tu libre ya. Lo que hay que es tu libre ya. Son tus perfumes de mujer. Te puedes parar un ratito, cosita linda. ¿Por qué no te vas a morir, mi hermanito? Se se mueve a levantar. No mimes para acabar de describir la última parte. Todo se vive. Tu cuerpo. Para todos los que están en Facebook. Y están viendo ese cuerpazo. Que están con ganas de agarrar el carro. O agarrar un taxi. Se pasa a la iglesia. ¡Para la iglesia! Tu cuerpo. Tu cuerpo. Yo quiero mi bien. Ay, como mi hermana. Ay, como mi hermana. La iglesia. Tu cuerpo. Su cuerpo. Yo quiero mi bien. Son tus perfumes de mujer. Lo que me es tu libre ya. Lo que me es su libre ya. Son tus perfumes de mujer. Y el bordo, está impresionado. No, no estaba impresionado. Estaba asombrado. Estás asombrado. Estoy asombrado. ¿Sabes qué va a ser? ¿Sabes qué va a ser? ¿Para nadie? ¿Y yo también? ¿Vos también? Yo te había hecho de temprano. De temprano, vamos. ¿Ya? Vamos. Santo te recume de mujeres, lo tiene su liberia, lo tiene su liberia. Santo te recume de mujeres, Santo te recume de mujeres. Lo tiene su liberia, lo tiene su liberia. Son tus perfumes de mujeres, son tus perfumes de mujeres. Lo tiene su liberia, lo tiene su liberia, son tus perfumes de mujeres.